Muy buenos días, qué gusto saludarlos en esta mañana de martes. Gracias, señora, señor, por despertar con nosotros aquí en el noticiero de Info 7 AM. Si está a punto de salir a realizar sus actividades, les recuerdo que es muy importante que no pierda detalle del pronóstico del tiempo. Es por eso que en información general le platico que tenemos un disturbio tropical en el Océano Pacífico. Al momento no representa peligro para nuestra zona costera. Sin embargo, la circulación de este fenómeno está introduciendo humedad hacia los estados de occidente y noroeste. Por lo que se puede esperar algunas lluvias durante esta tarde aquí en Jalisco y en estados de la Sierra Madre Occidental. Mi sugerencia, que no olvide su paraguas antes de salir de su hogar porque esta lluvia lo puede sorprender. El día de hoy estaremos alcanzando una máxima arriba de los 30 grados centígrados. La temperatura mínima una mañana cálida se registra en este martes. Se reporta cerca de los 15, 16 grados. Mismas condiciones que se extienden para diferentes puntos. Por ejemplo, la zona Altos Norte y diferentes puntos del estado de Jalisco como lo Echapal y Ciudad Guzmán. El termómetro nos reporta que estarán alcanzando una máxima cerca de los 26, 28 grados. También con ligera precipitación de lluvia. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta. Bueno, le platico que para el día de hoy se espera un día bastante caluroso para que lo tenga en consideración. Aún así, la máxima continúa predominando cerca de los 31 grados. Y la mínima se reporta cerca de los 24. Mientras que en Tepic y Colima continuarán las tardes soleadas, agradables para disfrutar. La máxima oscilando entre los 29, 31 grados. Si usted se encuentra en Aguascalientes, este amanecer están despertando con una mínima cerca de los 16, que irá en aumento gradualmente hasta llegar a los 29 con nubes dispersas. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico. El tiempo, antes de despedirme, les quiero hacer la invitación que hoy estaré muy pendiente de mis redes sociales recibiendo fotografías de atardeceres para pasarlas mañana en el noticiero de Info 7 AM. Yo soy Samantha Arteaga, no se despegue porque continuamos con más información aquí en Info 7 AM.